Estamos de regreso en Show en Televisión Noticias y hoy es un programa donde particularmente he estado muy visitado porque estamos con un nuevo invitado para que nos cuente más sobre sus proyectos y sobre todo sobre su música. Viene aquí acompañado con guitarra en mano, así que todo se advierte que va a estar muy entretenido. Antonio Bersada, bienvenido a Show. ¿Cómo estás? Muy bien, y tú Ítalo, muchas gracias por la invitación. Qué lindo que se presten estos espacios para nueva música y para presentar el arte de uno. Una música que en tu caso tú la has definido que es como un pop latinoamericano y que además tiene mucho del recuerdo, ¿no? ¿Cómo podríamos definir la música que haces, Antonio? Yo creo que soy un elemento medio bizarro dentro de la escena musical actual porque crecí escuchando mucha música romántica pero antigua, así el rollo Javier Solís, Los Ángeles Negros. Entonces quise juntar eso con elementos más modernos para modernizarlo un poco, pero seguir teniendo ese relato medio desgarrador de la música de esa época. Así que está interesante yo encuentro. Y son canciones que ya están siendo parte de un disco de Pichelco que se lanzó hace muy poquito, ¿no? Sí, Pichelco se lanzó en marzo y después me fui un tiempo a ver qué estaba pasando en México y ahora ya volví para Chile un ratito y estoy proyectando nuevas canciones como para este semestre. Fue entretenido el tema de Pichelco, fue juntar una sonoridad bastante peculiar, yo creo, dentro de un compilado con estas historias como de desamor, de amor, desgarrado, un corte un poco más vintage. Y esas canciones las escribes tú mismo, ¿no? Sí, sí, con esta cariñosa de acá. La compañía en todas partes. La mejor compañera. Y en Pichelco tú me decías que es un pueblo imaginario, ¿qué quiere transmitir el disco? Yo creo que es poco lo mismo, o sea, de una persona, no sé, yo tengo 26 años y que es un tanto bizarro estar haciendo ese estilo de cosa. Entonces, es una suerte como el Macondo de García Márquez, pero a nivel musical. Y lo más interesante es que la gente lo asocia a un lugar, o sea, todos piensan que queda en el sur. Entonces, está interesante. La idea en un futuro, obviamente, es darle una localidad a Pichelco. Y es interesante lo que hace además porque hoy en día, al parecer, o sea, uno mira y el público está buscando música para bailar. Aunque sean a veces temas de desamor, pero que tengan su toque de baile y tú apuntas directo al romanticismo, al desamor más tradicional. ¿Cómo está esa lucha como casi que contracultural? Está loca. Puede haber un bailecito un poco más lento quizás, más sentido, más sentimental. Ha estado duro también, pero yo creo que cuando uno tiene identidad y hace bien la pega, los resultados van llegando a poco. Así que he confiado. Pensé en un momento en modernizarme un poco más, diciendo como que sean no y al revés. Salí con una canción ya, la que va a salir ahora en un proyectado para octubre, aún más romántica antigua, con trompetas de mariachi y esa onda. Así que vamos a ver qué tal funciona. Lo que tenemos aquí sonando es uno de tus últimos videos que se popularizó, se viralizó, ya está lanzado en redes sociales. Si me cuentas un poquitito de cuál es el tema, para pasar a escucharlo, para la gente que no te conoce, te pueda ver ahí en acción con tu propuesta artística y todo. Esta canción es Una Vez Más y habla un poquito de esa toxicidad como esperanzadora que uno tiene respecto a las relaciones, que cuando se acaban y te dicen ya no, aquí no nada, pero uno ahí sigue insistiendo. Un poco personal también la historia, pero fue súper interesante el video que hicimos porque da la ocasión que yo tenía un... ¡Qué loco! Tenía un taller de mueble y tenía un socio y el papá de mi socio tenía un criadero de ave exótica y tenía esta casa antigua, pero del año de no sé, su abuelo de hecho fue director del Teatro Municipal de Santiago y en la casa habían gacelas, no, en el oscuro, no aparecen ahí en el video, pero la antigüedad y ese tono más vintage se logró yo creo que con Crece. Y era un poco esta historia de que iba a buscar a la persona y que era una suerte de fantasma al final, que la seguía recordando. Constantemente. Menos psicótico. Pasemos a escuchar y a ver cómo suena entonces una vez más de Antonio Berta. ¡Gracias! ¡Gracias! De fin, tengo más historia de la guitarra. Ahí está Antonio mirando su video. ¡No es lo más conocido! Oye, Antonio, trajiste guitarra. La vamos a usar porque tú vives junto a la guitarra y yo te sigo en redes sociales y además haces muchos covers. ¡Sí! Bien entretenidos. audiovisual. ¿Qué te provoca cantar, Antonio? Un adelantito quizás es lo que voy a sacar. Ya, porque tú dices que en octubre se viene nuevo material. Me voy a volver. A ver. Tan delicado como inesperado Fue tu manera de decirme adiós Yo había soñado la vida juntos Pero en tus planes no estaba amor ¿Por qué te fuiste sin contestarme? Sin explicarme que hice mal Déjame llorar mariachi este bolero Sírvame otra ronda para ahogar Mi pena que ya se ha marchado por camas ajenas Y yo navego sin timón Ni vela Directo el corazón. ¿Cómo se llama la canción? Sin timón ni vela. Sin timón ni vela. Sí. Y eso es lo que se viene en octubre. Se viene en octubre. Hicimos un video en el sur que quedó bastante interesante. Sí. Y tú me adelantabas que estás pensando en irte a México. Sí, me voy en marzo. Ah, lo voy a decir en televisión para no fallar. Yo cuando uno le cuenta a muchas personas. Sí, como que después te sentís obligado a cumplir. Obligado. Sí, me voy en marzo a ir para allá. Estoy proyectando un segundo disco con unos chilenos con Seba Casanova y Coco Godas que viven allá hace un montón de tiempo. Así que a ver qué sale. Qué sale. Y esta decisión la tomaste después de ir a México. ¿Con qué te encontraste allá que decidiste irte a vivir para allá? No, es una locura. O sea, yo creo que a nivel cultural qué triste hablar así de Chile pero a Chile le falta mucho. El nivel, la cultura que se respira en México es absurda. O sea, tú salías a cualquier lado y están cantando. La gente sentí también que era más alegre. Yo creo que influye bastante el clima. Y a mí me gusta bastante el deseo. Así que ahí tenía espacio para todo eso. Siento también que hay una escena para la música romántica bastante mayor que la que hay acá. Debe ser porque el mercado es más grande. Hay un espacio para mayores gustos, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, un ejemplo bastante raro estuve con personas que tenían, no sé, 15 años que escuchaban a José José. Eso es inviable. Claro. Chayana, así con suerte. Entonces, no sé, inspirador, emocionante. Hice un montón de contactos también. Entonces, quiero aprovechar, probar. Soy joven, se puede. Y que entretenido vivir en un país como México, además. Sí, una urbe muy loca. Muchísima. Antonio, yo comentaba que te sigo en redes sociales y habías visto que subes muchos covers. Vas cantando canciones que tal vez no están asociadas tanto a la música romántica, pero las convierte un poquito. ¿Cómo te fuiste metiendo? ¿Cómo fuiste haciendo esas sensaciones de esa libertad de tener que tomar canciones y lanzarlas nomás en redes sociales? Yo creo que, claro, esa libertad. Al final esto es... Yo me he pasado harto ese choque porque de repente, porque ser músico en Chile es difícil, bastante difícil. Y de repente las cosas cuestan. Pero cuando uno ya deja de divertirse, creo que está errado. Entonces, es parte también de eso, de seguir jugando, de seguir disfrutando con la música. Es el final para eso es. O sea, es un elemento cultural que genera entretención, genera emociones. Y es importante que eso no se olvide. O sea, no es solo un business. ¿Hay algún cover que haya funcionado más o que a ti te guste más cantarlo? Sí, fíjate que el lunes fui a un showkiss de Antonio José. Bien. Y estuve con él, súper buena onda, y subí un covercito de su música y lo reposteó. Y ahí se llegó a un montón de personas y estuvo bastante interesante. ¿Y alguno de los que haces de cantantes icónicos de la música actual? Me imagino que tus seguidores responden fácil, ¿no? A ciertas canciones. Y hay cosas que le gustan. Hicen también una versión media romántica de Marciané. ¿Y esto se puede escuchar? Uy, no está ensayado. No está ensayado. Lo dejamos ahí para que lo vean en sus redes sociales. Está complicado. Que la busquen. Eso, en los Reels. Es parte de lo que hace Antonio, que va subiendo canciones como... Sí, así que está entretenida en mis redes sociales. Sí, hay harto que hacer. Harto movimiento. ¿Y qué viene para ahora en el fin de año, Antonio? Tengo proyectado tres singles. Dos que produje en México y uno que estuve haciendo acá con Claudio Concha. El primero sale en octubre y los dos, igual que como mencionó Chile hace un rato, no hay que casarse con fecha, pero sí octubre, noviembre y diciembre. Eso está bien cubierto con música. Y espero shows en vivos también. Quiero hacer cosas en Chile antes de irme. ¿Has tenido experiencias en Argentina, en México también cantando ahí? Sí. Público distinto, ¿no? Público bastante distinto, sí. Los mexicanos súper prendidos. Los argentinos también, pero un poco más intelectuales en su degustación musical. ¿Y los chilenos? Los chilenos son, no, amortales. Sí, el chileno es huachaca igual, pero es un poco más triste. Como que yo siento que, no sé, yo soy psicólogo y me da la impresión de que puede ser el clima o no sé, pero la depresión abunda mucho más en Chile que en otros países. Falta sabores, falta salsita. O pasar más la vida, tal vez como demasiado cumplir. Le falta usar más camisas como la tuya. Sentirnos más, fluirnos más. Eso. Que no importe nada. Sí, pues es verdad. Puede ser que eso sea. Tiene su historia también en nuestro país. Sí, pero para eso está la música, además. Claro. Ayuda a... O sea, la portará ahí. Sí, ayuda a que los días sean más entretenidos, sean distintos, que cada momento, a veces por difícil que sea, se pueda hacer más fácil. Es un bálsamo necesario, casi vital, yo diría, para las sociedades actuales. Sí. Oye, Antonio, te agradezco que hayas venido. Muchas gracias. No sé si quieres pasar algún aviso de tus redes sociales, de algún show, de algo que vayas a hacer prontamente. No, invitarlo a seguirme en mis redes sociales como Antonio Versa Música, en Spotify como Antonio Versa y el canal de YouTube que estaba partiendo, pero se vienen cositas, como dice, los músicos me cargan su expresión. Me afunaba, pero también el canal de YouTube. Así que eso, lo invito a conocerme y no los voy a excepcionar. Antonio, estamos llegando al final del programa. Nosotros habitualmente no nos vamos con algún recomendado, con algún cantante que queramos mostrar, pero estamos contigo hoy día, así que te invito a que si quieres irte tocando una de tus canciones, nos despedimos con tu música. ¿Cómo te da? ¿Puede ser? Sí, está un poquito desafinada estaba escuchando la guitarra, pero si me das tiempo... Sí, tenemos tiempo, no hay problema. Aparte se entiende, esto es La Televisión en Vivo. Vamos a esperar aquí que Antonio logre afinar un poco la guitarra para despedirnos con música en vivo por primera vez en nuestro show. De hecho, ningún invitado había cantado antes aquí. ¿Ah, sí? No, así que eres el primero. Vamos a ver si... Esquistado, ahora hablo. Si se atreven. Esta canción es para el Tinder. ¿Por qué? Ella es tan Spotify. no hay problema. Flaca, yo te conocí por una foto justo cuando el mundo dispara. Toda mala vibra sobre mí. Sé que el tiempo pronto va a reunirnos. Yo soy un devoto del destino, aunque suene poco racional. No hay problema. Pero te quiero, te quiero, te quiero, te quiero en mi vida y mis sueños. Te quiero aunque no te conozca, quiero tu carita de cielo. Ay, que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero en mi vida y mis sueños. Te quiero aunque no te conozca, Quiero esa carita de cielo Perfecto, pues muchas gracias Antonio Muchas gracias Ítalo por la invitación, qué lindo espacio Gracias por hacer esto Ya, pues feliz de tenerte próximamente con nuevos proyectos Cantadísimo, así que ahí voy a cobrarte la invitación Sí, feliz Y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado hoy día Nos volvemos a ver la próxima semana Y como siempre sigas informando a través de Televisión Noticias en Pluto TV Nos vemos muy pronto, que estén bien Chao, chao